Sí, Mazo, le hago otra consulta, la última, que no tiene que ver con esto, pero hablábamos hace un rato, veíamos, hacíamos unas imágenes del puente Lucas Cordia y veíamos muchas imágenes de carros cruzando, carros tirados por caballos cruzando el puente. ¿Hay algún plan respecto de la erradicación de ese tipo de medio de transporte, de brindarles a estas personas algún tipo de alternativa? Viene hablando hace mucho de esto, pero queríamos consultarle específicamente si Suárez estaba trabajando en esto. Sí, nosotros hemos trabajado, hemos buscado un equilibrio en lo que es y que vamos a ser muy rígidos en la defensa del cuidado de nuestros animales y por otro lado también tenemos una situación social muy difícil que hace que también busquemos un equilibrio, ese equilibrio lo que está garantizado que nadie puede, más allá de la necesidad que tenga, atropear ningún animal y a partir de mañana vamos a tener una reunión con el secretario de producción de la provincia, Castro, para iniciar a partir de agosto lo que es la revisación de todos los animales y generar este registro de los carros a la sangre y también quienes lo tienen y primero analizar el estado de los animales para ir de menor a mayor generando el registro y una vez que lo podamos controlar que voy a plantear en acuerdo con la facultad de veterinaria, podamos tener un registro y también vamos a debatir los puntos del Gran San Miguel a donde ellos puedan, según la actividad tener que dejar lo que usan para trasladar, sea basura, sea descubro, sea lo que sea pero teniendo como base que el maltrato animal no se negocia y le vamos a caer con todo el peso de la ley si vemos en cualquier lugar de la geografía de Tucumán un algún maltrato con alguno de los animales Perfecto, bueno gracias, gracias Ministro, que tengan un buen día No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre Hasta luego, bueno, excelente